No, no recuerdo un jugador grande, un jugador interior que tuviera estos porcentajes. Pues no, no lo recuerdo, pero bueno, yo creo que este es lo que tiene el baloncesto, lo que cambia, ¿no? Si esto te lo dicen hace 20 años te hubieras echado a reír. No lo he visto, pero habiendo jugado con Trey Tompkins muchos años, que yo sé la calidad que tiene. Que tuvieran por encima del 50%, no recuerdo. Choca, pero también alegro por él porque resalta más su calidad. Sobre todo que tiene un tiro muy natural, que en ningún momento es esforzado. Eso es talento natural, que tiene mucha facilidad para levantarse. Lo que más importante para mí es tener mis pies sentados hacia el basket. Yo estoy en la mano derecha, así que intento poner mi mano derecha un poco en frente de mi izquierda, así que puedo empujar con mi poder para entrar aquí. Y es solo el dedo al lado, el dedo al lado, el dedo al lado. Y es solo el dedo al lado. Mi padre jugaba en el basket cuando era niño. Y para él, no pudiera realmenteha huriado así. Así que intentaba asegurarme que podían huriando. Y toda la hora me dijo, solo Jessica, de salir y huriando. Solo hubiera huriando el balón, solo lo que iba a huriando. Y por fin, después de los miles y miles de tiros, llegan los cinco que vas a tirar un partido, y claro, quiere meter a esto. Y el más grande que llegué, el más grande que llegué a mi mano, y se volvió como un movimiento normal. Es merecido de él, que tiene muchos años entrenando para hacer eso. En éxito, siempre podía disparar la bola. Normalmente, era de dentro de la arc, pero el más grande que llegué, y más equipos que necesitaban un equipo que pudiera saltar el piso, y después de ir a la cara, me puse a la cara y me puse a la cara y me puse a la cara y me puse a la cara. Y me puse a la cara y me puse a la cara y me puse a la cara. ¿Tres píteres? No, pero en la escuela, tenía uno de los mejores puntos de la nación para los golpes de campo, así que me puse a la cara. Por eso, me puse a la cara y me puse a la cara. Por ejemplo, suele ser un jugador que elige muy bien sus lanzamientos. Tiene buenos porcentajes haciendo muchos tiros, ¿no? Eso es lo complicado. La importancia de la línea de tres puntos y de los jugadores interiores que pueden abrirse y que abren el campo y permiten más espacio para los exteriores, pues en muchos equipos es clave. Canastas, puntos, asistencias, rebotes, esas son las cosas que todo el mundo puede ver. Pero esas cosas pequeñas de que estamos hablando, de que no ayuden y ayuden a tu compañero a estar solo, esas son cosas que puedes aportar y estar contento. Y la verdad es que no se aprovecha por ello. No te preocupes con la%, víver, eh? No te preocupes con la idea de que se aprovecha por ello. No te preocupes con la idea de que tu equipo e que tu equipo y tu wokas a ser escort cardíca. Más que te preocupes con el casting 올�iliciaes, ¿no? No te preocupes con la idea de championship Gianp Int Marcelo. Lo que llame aquí ahora que estaríaало dinero con la canción más bajo. Bueno, mañana tienes que volver.